Quemaduras en segundo grado en el rostro y el cuello presenta la señora de 50 años atacada con una sustancia química Fue una quemadura del 5% de superficie corporal que le comprometió la cara y el cuello Una quemadura de grado 2 superficial y algunas sonitas de grado 2 profundo En un video se observa la ayuda brindada por la comunidad Ahí mismo de inmediato sacamos la manguera y le echamos agua, pura agua, mejor dicho casi ahogamos la señora con todo el agua que le echamos Y hay que felicitar a la comunidad por esta acción porque gracias a que pudieron reaccionar oportunamente las lesiones se minimizaron al máximo Expertos piden a la comunidad pronta reacción frente a estos casos Las personas actúan rápidamente, el efecto puede ser tan positivo que la quemadura puede incluso no presentarse y solamente va a haber una irritación Los agresores fueron capturados A esta persona se le imputan los delitos de lesiones con agentes químicos, ácidos y similares De acuerdo con la ley 1773 de 2016, Natalia Ponce Y la pena hasta este momento a que se puede ver abocada es de 12 y medio años a 40 años de prisión En 10 días aproximadamente se podrá conocer la evolución de la paciente No, 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 no Gracias.